Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, estamos en una partida más en War Thunder. La misión es destruir los objetivos de tierra, los vehículos terrestres, y pues nada, vamos a ver si apoyamos un poquito al equipo y a los vehículos también destrozando aviones enemigos. No se os olvide nunca suscribiros y darle a like si os ha gustado este vídeo. Comenzamos. Voy a centrar un poquito más en la caza de vehículos terrestres, del equipo enemigo. Les voy a entrar por el lateral, que siempre suele estar más vacío, y haciéndole lo que es la técnica llamada Boom and Zoom. Nos alejamos un poquito de la zona conflictiva. Y ahora sí. Mira, este ya viene a por nosotros. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ala, ahora vuelve. Ahora vuelve a por otra. Vamos. Cabrón. Cabrón. Hemos tomado la iniciativa. Vamos a... A intentar aterrizar, que nos ha jodido el avión, el cabrón. Bueno. Aterrizaje suave, muy buena. No ha sido tan suave, pero bueno. Ha estado bien. Y pues nada, cojamos el siguiente avión y destrocemos el culete de los enemigos. A por ellos... Nos la intentó jugar el amiguete y al final se la jugamos. Y al final se la jugamos. Lleva más... Lleva más vehículos terrestres, enemigos abatidos. No. 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 A continuación. ¡Gracias! y la victoria será nuestra aquí está nuestro colega, el avispado le llamaban ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Hay alguien más? ¡Nadie! Ahí veis a Tucker Press que se acaba de conectar ¡Ahí veis a Tucker Press! ¡Ahí veis a Tucker Press! ¡Ey! También os podéis pasar por su canal Daríais un gran favor ¡Ahí que me voy! ¡Ahí! ¿Qué estás grabando? ¿Nos ayudan eso? Ya vamos tres bajas a cero este avión es muy muy bueno ya lo estáis viendo y aquí tenemos a nuestra a nuestra víctima otra más la victoria es la fecha y ahí está ese ruido y el mejor escuadrón muy buena partida y nada chicos esto ha sido todo en una de las partidas de War Thunder ya sabéis si os ha gustado like y suscribiros claro si no cubrimos la espalda